Ya no sé si decir que este señor me produce a mi sueño o que lo que él tiene es una pesadilla para todos los demás. Vamos a ver, vamos a intentar analizar, por cierto, bienvenidos, nueva temporada, bienvenidos a Con España Cuesta. Vamos a intentar analizar el discurso energético de este señor. Dice, es que yo tengo un sueño, yo tengo un sueño para que podamos exportar energía. Pero ¿qué energía vamos a exportar si estamos renunciando a nuestras propias fuentes de energía? ¿España tiene minas de uranio? Que según este señor no. Respuesta, sí. ¿Le hemos negado a determinada empresa extranjera la explotación de una mina de uranio en Salamanca? Respuesta de nueva, sí. ¿Se la ha negado este gobierno? Respuesta de nuevo, sí. Dice, no, pero yo quiero exportar. ¿Será por la nuclear? No, es que aquí hemos decretado el combate a muerte a toda la energía nuclear. ¿Tenemos energía nuclear? Sí. ¿Nos va a costar poco cerrarlo? 26.700 millones de euros. Nos va a costar quedarnos sin energía nuclear, que en estos momentos está generando para todos los españoles entre el 20 y el 25% de lo que consumimos diariamente. Y vamos a renunciar a ello porque aquí el señor del sueño ha decidido que tenemos que prescindir de ello. Dice, bueno, dice, pero es que yo tengo un sueño, seguimos con su sueño, ahora ya sí que me está dando a mi sueño de verdad. Yo tengo un sueño que es exportar, pero energía limpia. Bueno, para empezar, la Unión Europea ha decretado, ya era hora, que la energía nuclear es limpia. Pero es que, para colmo, dices, ¿a cuál se refiere? A, a eólica y solar. Vale. Te vas a los propios informes del gobierno, uno emitido, preparado y además presentado en el Congreso, febrero del año 21, es decir, muy reciente, en el cual este mismo señor Pedro Sánchez y su gobierno reconocían que la capacidad de acumulación actual de sol y de viento, es decir, de energía solar y eólica, en los momentos en los que no hay sol, por la noche, y no hay viento, es del 1,08%. Es decir, traducido, que por las noches y sin viento, elijan ustedes, o que elija él, que 99 de cada 100 hospitales cerramos, que 99 de cada 100 casas apagamos, que 99 de cada 100 industrias que sigan funcionando en esos momentos cerramos, y así podríamos seguir durante todo el programa. Eso, los cálculos suyos. Dice, no, pero seguro que es que tienen preparado un plan. Sí, sí, en ese mismo documento aparecía el plan, hasta 2050. Hasta 2050, con desarrollo de determinadas, no sé, tecnologías que hoy por hoy no están puestas en práctica en ningún sitio, ellos reconocían que el máximo que se podría acumular sería del 3,8%, traducido. En 2050, si fuese cierto el país, Alicia, en el país de las maravillas, resultaría que habría que cerrar 96 de cada 100 hospitales, por las noches. Habría que apagar 96 de cada 100 semáforos. Habría que apagar 96 de cada 100 casas. Eso con sus energías, y entonces, ¿cómo vamos a exportar? Pero sigamos para bingo. Dice, yo que tengo el sueño de exportar. Pero vamos a ver, en estos momentos, y mientras ya se está aplicando el famoso decreto en el que nos decían que teníamos nosotros recortes para enviar hacia el norte de Europa, este señor y las compañías bajo su régimen han dado la vuelta al gasoducto, el único por el que estábamos exportando, y en estos momentos no estamos exportando, estamos importando. Ni un solo día de agosto se ha exportado absolutamente nada de gas natural. Lo hemos importado. Entonces, ¿qué farsa nos está contando? Ah, que es otra de las mentiras suyas, ¿no? Ya está. Es decir, todo lo que dice en esa intervención, todo es literalmente falso. Todo es literalmente mentira. Y esa es la política energética en medio de la crisis energética que vivimos. Empezamos.